Me grito ya, o sea, ya Jessica está en el café. Ella está hacia con una chaqueta de color como habano y unos jeans, y tiene un libro en las manos. Ok, mi señora, aquí ya están los mensajes listos. Mantenga el celular encendido que apenas coronó la llama. Ella está sentada en la primera mesa que ha entrado al café a mano izquierda. Listo, listo. La hembra ya está ahí. Está vestida con chaqueta, habana, blue jeans, y está sentada en una mesa con un libro en la mano. ¿Entendió? Sí, ya está. Ah, bien. Está allá con lleno. Y ahora la van a cagar. Para este vestido. Vete. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa, señor Barrera? ¿El riesgo de qué? Mi amabilidad. Jessica, Jessica, no lo vas a creer en la camioneta que te voy a montar, mi niña. El teléfono de la mujer está sonando. Sí, pero no lo podemos tocar hasta que lleguen los fiscales. Pues anotar el número de algo nos puede servir. Es buena idea. ¿Cómo es? El hambre feliz. El hambre. El hambre. El hambre feliz. El hambre feliz.